Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. La verdad que cada vez más difícil poder elegir un solo ganador entre tanta participación. Realmente mayo se hizo largo, se nos hizo largo a todos, imagínense, hubo muchísimo material recibido. El tema de las cloacas, Luchi, sigue siendo uno de los reclamos que más se repiten en nuestro portal. Ya van seis meses de nueva gestión municipal y en algunos barrios la situación es la misma desde hace mucho tiempo. El estado de las cloacas, un estado deplorable, igual que el estado de las rutas provinciales. La verdad que hay muchos registros fotográficos del estado de abandono, de ciertos tramos de los caminos provinciales, que ya lo vamos a ver. Y el ganador tiene que ver con algo que también pasó en mayo, Luchi. Bien, lo vamos a ver ahora, no lo vamos a adelantar porque Mariano Cardarelli, él ya postea en su Facebook, en su Twitter, antes del noticiero que va a estar. Así que mucha gente está queriendo saber quién gana. Es una convergencia, lo vemos. Elegir la mejor foto o el mejor video del mes resulta cada vez más difícil. Por la precisión, el poder de la imagen y la inmediatez, muchos son los candidatos a ganarse la cámara. A todos, gracias. Esta explosión fue registrada mientras se incendiaba un depósito en el Paseo de las Pulas. El video es de Maximiliano Vega. Además, se destacaron todas estas fotos enviadas por Gustavo Gómez Rivera. Por su parte, en mayo, las cloacas siguieron siendo, estamos repetidos. En estas fotos, se ve como una moto casi entera entra en este tremendo pozo, un arreglo dejado a medias en Barrio San Martín. Las imágenes las envió Silvia Alfonso y también Sol. Los bacheses de la calle Celestino Vidal en Barrio Hortensia siguen siendo noticia. Y queja que marcó también la participación durante el mes que pasó. Así como también el pedido de justicia por el joven atropellado y abandonado en pleno barrio de Nueva Córdoba, Leandro Rabazzi. También el pésimo estado de algunas rutas. Esta es la ruta provincial número 10, cerca de Matorrales. Vamos a tener monumentos iluminados, pero también vamos a tener estos tremendos peligros en las rutas. Dos metros de profundidad nos contó Nancy Kittín en su foto. O Andrea Massa y Paula Cortés que compartían las cucarachas dentro de un colectivo de la empresa coata a la altura de Justiniano Pose. Pero mayo fue el mes de los usuarios del colectivo. En donde el paro de UTA, que fue sorpresivo y por tres días, marcó un antecedente en la organización de la gente por redes sociales. Acá, el paro pacífico de una usuaria con este cartel y con su bicicleta que le dijo no al paro de UTA. La foto es de Isabel Villarruel. Pero el video ganador de mayo es este. Es uno de los que tuvo más repercusiones en todo el país. Se trata de usuarios que propusieron el paro y en algunos colectivos la situación fue esta. Bronca y la decisión de no pagar. Es por tu video y por este momento justo que Pablo Montoya sos el ganador de la cámara digital de este mes. Muchísimas gracias y felicitaciones a Pablo Montoya.